Muy buenos días, estamos aquí reunidos con una persona muy grata, estamos haciendo una entrevista por nuestro canal Alberto Díaz Multimedios, estamos aquí con la enfermera, graduada de enfermería, miren su nombre por favor, Rosario Victoriano, miren ese idioma que hermoso, aquí estamos conversando con Rosario Victoriano, Rosario, que tu puedes decir sobre tu experiencia en la fundación? Bueno, hace rato hablaba un poco acerca de eso, mi experiencia en la fundación Sensación ha sido extraordinaria, ha sido muy extraordinaria porque en un momento cuando muchas personas se quedaban en sus casas porque realmente no encontraban que hacer, yo sentí que se me abrió una puerta, que fue en plena pandemia, Llegué a la fundación por medio de una prima mía que me la recomendó y realmente ha sido una experiencia inolvidable para mí y estoy más que agradecida de mi Dios porque me abrió esa puerta y no solamente ahí se queda, sino que yo sé que es una puerta que se abre más allá porque me da un motivo para salir adelante. Perfecto, perfecto. Hace rato estábamos evaluando, estábamos observando que estaban haciendo una caminata, sobre qué se trataba esa caminata? Bueno, esta caminata se trataba de que en nuestro país nosotros necesitamos personas que nos reconozcan de los medios y se trataba de que nosotros queremos las enfermeras y la fundación como institución, queremos que el doctor Antonio Cruz Jiménez sea quien nos represente en lo que es la profesoría de los medios, porque necesitamos personas que conozcan de las ciudades de los y las dominicanas y de ellos para que en cualquier circunstancia él pueda ser quien nos lleve. Y no queremos por ningún motivo que se escoja a una persona que no tenga conocimiento y no tenga empatía de lo que nosotros sufrimos. Nuestro ángel, nuestro ángel, nuestro ángel como así le llama el pueblo, creemos que es el mejor candidato para esa posición, ya que se pone en lugar de los demás para así asumir el mismo dolor que nosotros asumimos. Es una persona, repito, muy empatía y sufre el dolor de los ojos. Perfecto. ¿Exprece su agradecimiento al señor Alberto Díaz? Bueno, el doctor Alberto Díaz para mí ha sido una persona que, como dicen por ahí, un poquito fuerte, pero como ya repito, muchas veces ese carácter nosotros necesitamos para poder salir adelante. Y yo sé que a través de él muchas cosas podemos lograr porque también es una persona que tiene un corazón noble, es una persona que le gusta hacer las cosas correctamente. Y el que no hace la cosa correctamente, no como él dice, sino como deben de ser las cosas, como él casi lo cree, porque es una persona que anda, como dicen, por las reglas, por las rayas. Es una persona que su compra es raya, como llamamos en otras palabras. Así que yo le agradezco muchísimo a él y a través de ello he podido obtener algunos conocimientos que pienso poner en práctica. Muchas gracias. Muy bien, estamos aquí, señores, culminando con nuestra entrevista, la cual fue de muy buen provecho reconociendo que el señor Alberto Díaz ha hecho un buen trabajo con las enfermeras que hoy se gradúan para ejercer sus funciones más adelante. Esto fue una entrevista para nuestro canal multimedio con Albert Duhigg.